Bueno gente, sean bienvenidos, bienvenidísimos a este canal de optimización, optimizado para lo que se optimizó y se optimizarán el día de hoy vamos a quitar el 100% de nuestra CPU, que por más de que desinstalemos y desinstalemos cosas o cerremos programas, nuestra CPU sigue consumiendo bastante recursos entonces, para esto también te recomiendo que veas mi guía de optimización que te la dejaré aquí ahora mismo que está saliendo en pantalla, aquí arriba entonces, para que complementes con mi optimización, esto que vamos a hacer entonces, que vamos a hacer, vamos a hacer algo rápido, fácil y sencillo que cualquiera lo pueda hacer, entonces ya saben el complemento de mi guía de optimización que también dejaré el link en la descripción y vamos a iniciar, también les dejaré este programa en la descripción dejaré un enlace para que vayan y se lo descarguen y es un locker de la empresa Iobit, que últimamente viene pegando fuerte con los programas entonces, que vamos a hacer, una vez descargada, vamos a ejecutar como administrador le decimos que sí, venga la concha de la logra, que queremos hacer esto rapidito entonces le damos siguiente, una instalación normal, aceptamos los términos, que nadie los lee y damos en siguiente, aquí, pues yo desmarcaré esto, solo dejaré que me crea un icono en el escritorio y listo nos dice ejecutar Iobit Locker y instalar esto, pero no, esto no y este tampoco, entonces le damos en finalizar y listo, automáticamente ya tendríamos esto entonces, que vamos a hacer vamos a ir aquí al administrador de tareas entonces vamos a mirar miren que la CPU está consumiendo demasiado este Windows lo instale está nuevo está nuevecito, nuevecito para que ya no, ya tú hiciste la optimización y todo no, 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 lo instale de nuevo para hacerlo paso a paso con ustedes entonces tenemos este aquí el fastidioso anti-malware servicio ejecutable y este que está por aquí que se llama Windows Security Health que es el antivirus de Windows entonces, por más de que tú hagas esto vamos a ver nos vamos aquí a la configuración y vamos a buscar lo que es la actualización y seguridad de Windows entonces nos vamos aquí a seguridad de Windows y vamos a desactivar el Windows Defender entonces por más de que tú hagas esto creo que siempre te va a quedar ahí entonces por más de que tú hagas esto desactive la protección en tiempo real la basada en la nube entonces ya hicimos esto pero si vemos sigue el fastidioso anti-malware servicio ejecutable entonces, que vamos a hacer vamos a hacer esto clic derecho abrir ubicación del archivo rápidamente y le vamos a dar clic derecho y le vamos a ir Iobit Unlocker le decimos que sí aquí nos dice que si queremos actualizar le decimos que no y vamos a darle en esta flechita y le damos Unlock y Delay y automáticamente se va a desaparecer y mire por arte de magia se va entonces gente ahora vamos para el segundo programa que sería este lo mismo abrir ubicación del archivo clic derecho Iobit Unlocker le decimos que sí le damos Unlock y Delay esto le vamos a hacer este por decirlo así también con los archivos que no te dejan eliminar este normalmente que te dicen no se puede entonces tú vas a escoger por ejemplo vamos a decir que este vamos a decir este archivo no me dejan eliminar lo mismo le doy Ubit Unlocker le doy que sí y le doy Unlock y Delay y miren listo se va automáticamente entonces esto sirve para disminuir el consumo de CPU del antivirus de Windows y de todo eso el Smart Screen pues no lo quito porque si tú te ves mi guía de optimización ahí vemos cómo desactivamos eso de una manera rápida sencilla y ahí el consumo de nuestro CPU más las optimizaciones que hay en este canal y las que seguiré trayendo pues va a disminuir un montón y eso va a ganar rendimiento tus juegos y vas a aumentar tus FPS de una manera brutal obvio no vas a esperar que te pase de esto a esto pero te puede pasar de esto a esto a eso sí te puede pasar entonces sin más nada que decir compartan con sus amigos y nos vemos bye